Episodio 2305.3 de Recalinus. Al momento de crear contenido excepcional necesitas contar con una herramienta de alta calidad para realizar tus grabaciones y transmisiones en vivo de manera eficiente. La versión 29.1 de OBS ya ha sido lanzada. Esta aplicación es un completo estudio de vídeo que te permite gestionar diferentes fuentes de vídeo y de audio como por ejemplo cámaras, micrófonos, la pantalla del ordenador, vídeos locales, música y mucho más. Podrás crear contenido audiovisual de todo tipo como tutoriales, vídeos corporativos, transmisión en vivo, vídeos para YouTube y streamings de videojuegos de manera fácil y con una muy alta calidad. En su última actualización se han agregado nuevas funciones que la hacen aún mejor, como el soporte para transmisión de AV1 y HEVC a través de RTMP para YouTube, para que puedas disfrutar de una calidad de vídeo mejorada. Ahora soporta nuevas opciones de grabación de audio sin pérdida para FLAC, ALAC y PCM con la que podrás grabar audio de alta calidad sin tener que sacrificar la calidad de sonido y se ha añadido el soporte para múltiples pistas de audio en la grabación de salida simple, para que puedas ser aún más creativo con tus proyectos. También se ha mejorado el rendimiento de la captura de pantalla en máquinas con GPU Intel dedicadas. Con todo esto tendrás una experiencia de grabación más fluida. Otra novedad es la función de grabación fragmentada. Antes, si había algún corte en el vídeo, no se podía recuperar y se perdía. Pero gracias a las mejores realizadas en esta nueva versión, esto ha cambiado. Ahora con esta nueva función podrás grabar en formatos MP4 y MOV fragmentado sin tener que preocuparte de perder todo el vídeo. Lleva tus vídeos a otro nivel y realiza producciones de calidad profesional, ya sea para transmitir en vivo, crear contenido o simplemente para grabar la pantalla de tu ordenador. Kubuntu Focus IR14 es la nueva incorporación al mercado de portátiles de calidad profesional. Viene con un enfoque más empresarial y es más accesible que otros modelos lanzados previamente. Lo que hace a este portátil interesante es que viene preinstalado con Kubuntu 22.04 LTS, que está basado en la familia Ubuntu y contiene el entorno de escritorio KDE Plasma 5.24. Esto significa que tendrás acceso a todas las herramientas y aplicaciones que necesitas para tu trabajo o para uso personal. Cuenta con un procesador Intel Core i5-12450H con cuatro núcleos de alto rendimiento y gráficos integrados UHD de Intel de duodécima generación. Además, puedes conseguir el portátil en diferentes configuraciones de memoria, desde 8 hasta 64 GB de RAM. Y en cuanto al almacenamiento, tendrás mucho espacio para almacenar todos tus archivos, parte de una unidad SSD de 250 GB, pero se puede cambiar por otra de hasta 4 TB de almacenamiento. Con su teclado retroiluminado sólido y el panel táctil de vidrio, tendrás una experiencia de escritura y navegación muy cómoda. Gracias a su batería inteligente, podrás trabajar hasta 8 horas seguidas sin necesidad de utilizar el cargador. Este es un portátil muy interesante si buscas un equipo profesional con excelente relación calidad-precio. Con el sabor de Ubuntu, un procesador Intel de alta calidad y una pantalla de alta resolución, este equipo es una excelente opción para el trabajo y la productividad. Te sorprenderá lo fácil que es crear experiencias de alta calidad con el motor de videojuegos O3DE. Open 3D en SIM, o también O3DE, como es conocido popularmente, es un motor de juego que ofrece una amplia variedad de características y herramientas para desarrollar proyectos 3D de alta calidad. Otra característica interesante es que lo puedes personalizar para que se adapte a las necesidades de cada proyecto. Es importante destacar que detrás de este motor están los grandes de la industria tecnológica, como Adobe, AWS, Epic Games, Intel, Microsoft, Red Hat, junto con varios estudios de videojuegos. Todo esto hace pensar que quizás este será el motor utilizado en los títulos de los próximos años. Solo tiene dos años, pero el avance es muy impresionante. Cuenta con un renderizado fotorrealista extensible y multi-hilo, un editor de contenido 3D extensible y visual, un sistema de animación de personajes basado en datos, un motor de física en tiempo real y una capa de red de alto rendimiento. Su arquitectura permite que a cada componente lo puedas adoptar por separado, brindando acceso a la funcionalidad específica que necesites para cada aplicación. Además, se integra perfectamente con los servicios en la nube, lo que te permite ampliar las funcionalidades de tus proyectos y llevarlos al siguiente nivel. Con el lanzamiento de su última versión 23.05, se han incluido más características, mejoras y soporte que te permitirán crear juegos increíbles. Soporta renderizado estereoscópico OpenXR, lo que significa que puedes experimentar juegos de manera aún más realista, con realidad virtual o realidad aumentada. También hay mejoras en el rendimiento móvil, permitiendo que tus juegos funcionen aún mejor en estos dispositivos. Otra novedad es un nuevo juego de muestra multijugador para que puedas crear juegos en línea y divertirte con tus amistades. Crea juegos y simulaciones más realistas, emocionantes y divertidas con las nuevas mejoras de O3D. FlatHut, la tienda de aplicaciones para Linux, ha superado los 1.000 millones de descargas. Lo más sorprendente es que ha alcanzado esta cifra en solo tres años. Desde su lanzamiento en abril de 2018, ha acumulado 2.100 aplicaciones y más de 1.000 millones de descargas y sigue creciendo. Esta tienda de aplicaciones es la principal forma de distribuir aplicaciones en formato FlatPack. Lo que ha ocasionado más curiosidad es que Estados Unidos es el país con más descargas, con más de 195 millones, seguido de Brasil y Alemania con alrededor de 100 millones. Pero España no queda atrás, con casi 40 millones de descargas. Entre las categorías de aplicaciones más descargadas se encuentran los juegos y las utilidades. No hay duda de que FlatHub ha tenido un gran impacto en el mundo de Linux y ha sido una forma importante para llevar aplicaciones a una amplia variedad de distribuciones. Además, su renovación reciente muestra que el proyecto sigue creciendo y mejorando. Descarga tu aplicación favorita en FlatHub y únete a las más de 1.000 millones de descargas. Newsflash es una herramienta increíblemente útil que te permite seguir blogs y tus sitios de noticias favoritos. Esta aplicación combina todas las ventajas de los servicios basados en la web, como la sincronización en todos tus dispositivos con todo lo que esperas de un programa de escritorio moderno. Cuenta con notificaciones de escritorio, búsqueda y filtros rápidos, capacidad para añadir etiquetas, atajos de teclado prácticos y te permite tener acceso a todos tus artículos el tiempo que desees. Ya tienes disponible su nueva actualización 2.3.0. Un buen diseño siempre hace que la experiencia de uso sea más agradable y en esta nueva versión se agrega el color de fondo oscuro para que lo puedas disfrutar como más te guste. También se ha actualizado Webkey GTK a la última versión y podrás ver sus funcionalidades mejoradas y optimizadas. Con el nuevo gran avance en el capturador de contenido puedes mantenerte siempre informado, ya que hace que la herramienta sea mucho más rápida y fácil de utilizar. Además te permite leer artículos completos sin tener que lidiar con las molestas publicidades. Se ha mejorado la documentación y cuentas con mayor información para personalizar las reglas de extracción, haciendo que sea un proceso mucho más sencillo. Ya puedes tener el control completo sobre tus noticias y artículos favoritos en todo momento. Una herramienta que durante el último año se ha convertido en toda una potencia es la inteligencia artificial y ahora la puedes utilizar en el escritorio para encontrar las respuestas que necesites. Con la nueva aplicación de chat con inteligencia artificial Barbader tienes la solución perfecta para cuando necesites conocer algo rápidamente acerca de un tema específico porque te permite encontrar las respuestas sin necesidad de navegar por distintas páginas web y así podrás ahorrar tiempo y ser más eficaz. Esta herramienta permite seleccionar diferentes proveedores de inteligencia artificial como Hacking Chat, PyChat, OpenAI, entre otros. Lo interesante es que encuentras rápidamente una respuesta a lo que necesitas en un mismo lugar. Su diseño es minimalista y te resultará muy sencilla de usar. Además permite utilizarla simplemente descargando la aplicación para que comiences a chatear con una inteligencia artificial sin necesidad de un navegador. Aprovecha la inteligencia artificial para que le saques un mejor provecho a tu tiempo y consigue todas las respuestas que buscas en un mismo sitio de forma rápida y sencilla. Es importante ser eficiente pero es mejor si también se tiene la seguridad en cuenta. Flare es una aplicación de mensajería muy útil y segura de utilizar que utiliza el sistema de mensajería Signal. Con esta herramienta puedes comunicarte con quien desees sin preocuparte de que tus datos sean vulnerados ya que Signal ofrece un nivel muy elevado de seguridad en la mensajería tanto para mensajes instantáneos voz o videollamadas. Cada día más de 40 millones de personas utilizan esta red de mensajería que poco a poco va haciéndose un lugar entre sus competidores más conocidos como WhatsApp y Telegram. Además su alto nivel de seguridad ha hecho que sea la aplicación recomendada para la mensajería instantánea para la Comisión Europea y su personal desde febrero de 2020. Su versión 0.8.0 acaba de ser lanzada con grandes mejoras como el cambio que se ha realizado al botón cargar más que ha sido reemplazado por una nueva función que carga dinámicamente el contenido cuando sea necesario. Ya no tendrás que estar cargando el texto manualmente todo el tiempo disfrutando de una experiencia más fluida y cómoda. Si alguna vez envías un mensaje por error o deseas borrar un mensaje que ya no quieres en el chat puedes hacerlo de forma rápida y sencilla con la nueva función para eliminar mensajes. Consiga una excelente experiencia en tus comunicaciones con las mejoras realizadas en el modo de uso y la seguridad que ofrece en la gestión de tus datos. Si quieres una experiencia llena de emoción y acción, con el juego Palo Santo en español participa en divertidos y caóticos combates. Este es un juego de acción en 2D que brinda una experiencia multijugador y te permite jugar con hasta 8 jugadores. Puedes elegir entre una amplia variedad de armas y cuenta con una modalidad cuerpo a cuerpo para acabar con tus enemigos en los creativos mapas que hace que el juego sea aún más emocionante. Además cuenta con un sistema de locura en el que pueden cambiar las reglas en cualquier momento. Esto lo hace más emocionante porque nunca sabrás qué sucederá a continuación. Cada vez que recibas un disparo o un corte podrías perder una pierna o incluso ambas. Es por eso que tienes que cuidar mucho tu cuerpo ya que no existe la típica barra de salud o de vida como en otros juegos. La elección es tuya, decide qué tipo de personaje quieres ser. Tienes para escoger entre categorías como caballeros, piratas, ninjas o incluso un chef italiano. Este es un juego emocionante y lleno de acción que te mantendrá enganchado durante horas. Con sus emocionantes combates y la amplia variedad de elementos, mapas, modos de juego y personalizaciones de personajes, nunca te aburrirás. Las aventuras y la exploración pueden ser muy adictivas y mantenerte enganchado durante horas. En el juego de aventuras Parque Penko, tienes que explorar un misterioso parque de vida silvestre creado por el señor Robertus Penko y descubrir sus secretos con tu guía personal Penki. Se te hará entrega de una fantástica cámara llamada Penko Snap Allot 9000, con la cual podrás sacar fotografías de las 140 criaturas y animales diferentes que habitan en este parque. Si encuentras algún detalle genial o particular, no te olvides de fotografiarlo. Cuenta la historia que este parque solía ser un hábitat lleno de vida y muy colorido, pero con el pasar del tiempo ha decaído. Debes prestar mucha atención al recorrido para que puedas descubrir qué ha sucedido y por qué ahora se encuentra en mal estado. Su genial herramienta mano de agarre Penko te permitirá interactuar con el entorno de maneras increíbles. Podrás escalar paredes, columpiarte en enredaderas y llegar a lugares que normalmente no podrías. Explora y descubre todos los secretos que Parque Penko tiene para ofrecerte. Gracias por el apoyo a través de Patreon, Paypal y otros medios. Consulta la descripción para conocer más opciones y recompensas disponibles. Recuerda suscribirte y darle a like o me gusta. No olvides compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales.